Bien, algunas personas me han preguntado el orden de toda la saga del avatar, en este video te explico rápidamente el orden que tienes que llevar si te quieres leer los cómics y verte toda la serie, así que comencemos. Lo primero que tienes que ver pues es el avatar la leyenda de Aang, el último maestro aire. Algunas personas se confunden y me preguntan mucho de donde me saqué yo la historia de Wan, el primer avatar que existió, al punto que muchos piensan que yo me lo inventé, pero es que lo que pasa es que esta historia aparece en dos capítulos especiales de la saga de la leyenda de Korra, son capítulos donde nos hablan del primer avatar, pero si quieres llevar un orden pues tienes que mirarte el primer avatar desde el principio hasta el fin, justo cuando Zuko se convierte en el nuevo señor del fuego y el avatar se da un beso con Katara. Esta serie todavía la puedes encontrar en Netflix o en Claro Video, también venden las temporadas en discos que varían entre 10 a 25 dólares, no existen cómics de estas temporadas porque el avatar comenzó como caricatura, no tiene manga porque pues no es así como comenzó la serie, es considerado serie animada o caricatura, así que no hay manga, eso solo pasa con los animes que comúnmente se publican primero en Japón, a modo de historietas llamadas manga y luego si tienen mucho éxito pues ya los convierten en anime, termina esa serie o puedes ver la película hecha por personas pero no te la recomiendo. Una vez que hayas terminado la leyenda de Aang debes seguir con Lost Adventures, que son una serie de pequeñas historietas consideradas spin-offs, en realidad estas no nutren a la historia, son tan solo pequeñas tiras cómicas que muestran lo que sucedió por así decirlo, es como un detrás de cámaras en la serie animada de la leyenda de Aang. Cuando termines de Lost Adventures debes continuar con la promesa, la promesa se divide en tres partes, cada uno cuesta alrededor de 15 dólares, aunque si los compras en digital por Kindle en Amazon pues si te sale mucho más barato, puedes encontrarlos en español pero es bastante difícil, es complicadísimo. Dicen que los encuentras en Comic Castle pero cuando yo he preguntado no tienen nunca nada, aunque por ahí en internet hay muchos traducidos por fanáticos. En estos cómics vemos como Toff inicia con su escuela de Metal Control que en un futuro se convertirá en una academia de policía. Azula está en el manicomio porque está demasiado enferma, se ve como la gente a pesar de estar en paz no está satisfecha con el nuevo orden, es el inicio de la nueva ciudad república, estaba a punto de desatarse una guerra y el avatar se pelará de nuevo con Zuko, pero solo eran malentendidos. Al final de la tercera parte Zuko se interesa por la búsqueda de su madre y para ello busca a Azula, y termina su relación con Mei, ella lo deja porque él ya no le cuenta nada. Al terminar con esos cómics entonces debes leerte los de la búsqueda, al igual que los anteriores son un total de 3 cómics, aunque con el mismo título. En la búsqueda Zuko acude a Azula para ver si encuentran a su madre, ella quiere matarla mientras que Zuko únicamente quiere saber si él es su hijo de verdad. Se corre el rumor de que su padre no es Osai y por lo tanto Zuko no debería ser el señor de fuego, así que investigan con ayuda del avatar y dan con una pequeña aldea en la que se encuentran con Noriko. Se muestra la historia de la madre de Zuko, al fin logran encontrarse con ella y al fin conoce su historia. Mientras que Azula fracasa en su misión para matar a su madre y se va llorando como loca, Zuko descubre que tiene una media hermana. Al terminar con la búsqueda debe seguir con la grieta, y si son otros 3 cómics como de 15 dólares cada uno. Aquí Toph se reencuentra con su padre, al verla el niega por completo su parentesco y asegura que él no tiene hija, mientras que en su escritorio está una foto de Toph. Yang por su parte se comunica con una antigua avatar porque un problema muy grande está por suceder, un nuevo enfrentamiento del avatar con un antiguo espíritu. Y todo esto sucede más o menos al mismo tiempo que el pequeño cómic llamado May Rebound. Resulta que cuando May cortó con Zuko se fue a vivir con su tía, en ese cómic se ve como ella se reencuentra con su hermano, y además conoce a un nuevo pretendiente. Al terminar con eso debes leer Humo y Sombras, y si, son otros 3 cómics como de 20 dólares. Estos cómics ya son más complicados de encontrar en español, que yo sepa ni siquiera existen únicamente en inglés, pero igual y buscando lo podemos encontrar, pero pues los fans lo traducen de todas formas, y si no pues hacemos uso de San Gogol. En los cómics de Humo y Sombras Zuko se reencuentra con May y con su nuevo novio. Azula se vuelve a aparecer y secuestra a varios niños de la Nación del Fuego, esto para generar intriga y que la gente no confíe en su nuevo señor del fuego que es Zuko. Se conoce la historia del primer señor del fuego, esta es la última aparición de Azula. Así que, una vez que terminamos con Humo y Sombras, debemos seguir con Norte y Sur, otros 3 cómics dedicados a la tribu Agua del Sur, debido a que la Nación del Fuego dejó de invadir pues los del norte envían apoyo hacia el sur, así que lo que era una pequeña aldea ahora se convierte en una increíble ciudad, pero lo malo es que hay todo tipo de problemas de forma interna, porque no todos están contentos con los cambios. El padre de Soka y Katara se consigue nueva amante, y Katara se enoja cuando no, pero al final termina aceptándolo. Este es el fin del Avatar Aang. Así que ahora, tienes que comenzar con la leyenda de Korra, todo de corrido, podría decirte que lo vieras en Netflix pero ya lo quitaron, a lo mejor por la cantidad de dislikes que la gente le ponía. No es secreto que a la gente no le gusta la leyenda de Korra, sin embargo si quieres conocer más sobre el mundo del Avatar no te puedes perder la historia del primer Avatar, además de algunos flashbacks del pasado, de todo lo ocurrido cuando el Avatar Aang era adulto. Deberían hacer cómics de estas partes pero pues solo existen así. El último jefe de la leyenda de Korra es infame, Kubira una maestra metal derrotó al Avatar de un modo bastante sencillo, y al terminar Korra y Asami se despiden dándose un suculento beso. Resulta que el Avatar Korra es bisexual, así que tiene una relación con ella. Aquí empiezan los nuevos cómics llamados Turf Wars. Por ahora existe únicamente Turf Wars 1 y 2, la parte 3 se publicará en agosto de 2018, por ahora solo se supone que será un total de 3 partes. La historia trata de la relación que el Avatar Korra tiene con su nueva novia Asami, pero más allá de eso, una guerra de mafias está por ocurrir. El mafioso Tokuga está dispuesto a todo con tal de conquistar toda Ciudad República, se está poniendo interesante. Y bueno, de momento eso es todo, en internet existen todo tipo de fanarts y algunos cómics creados por fanáticos, algunos hechos con bastante talento pero por desgracia no son oficiales. Algunas personas también piensan que los cómics Turf Wars son falsos, me han acusado de inventarme la historia. Diariamente recibo unos 20 comentarios diciéndome que todo me lo inventé y que me ponga a ver la serie, pero pues así son las cosas. Así que pues ya sabes cómo ver la saga del Avatar, seguramente si sacan más cómics será más adelante de Korra y no atrás. La leyenda de Aang se terminó y cerró con Norte y Sur. Muchas gracias por ver este video, nos vemos.